Esto es Los Grillos, yo soy Carlos Hernández, el Pinky, Emanuel, la Retala, y hoy tenemos el invitado a una estrella del fútbol local aquí en Victoria, Batata Rocha, Batata Camarada de Los Grillos. Bueno, pero, ok, sabemos que hay corrupción en altas esferas, en la chingada, pero oye, aquí también, no mames, en el Correcaminos. Por eso era mi mención. Como desgraciadamente le pasa a muchos futbolistas en nuestro país, pues se ven, caen en una situación donde son manejados y están condicionados por un promotor, ya sé que el promotor está coludido con el técnico, o con los jugadores, se puede hacer de diferente manera, pero sí lo tiene de presión y de presión. Entonces, había unos que necesitaban, bueno, mejor que nos cuente la historia, la fuente fidedigna, o sea, que jugadores, se tienen que mochar con un promotor. Con un promotor, fíjate que me tocó conocer jugadores, tuve amistad con muchos, no digo los nombres, porque hay amistad, pero sí me tocó ver jugadores que me decían, enano, o sea, porque me decían, oye, llévame al mandado, y le decían, no, sí, no tenía carro, iba llegando, hacía yo amistad con ellos, llévame, ok, vamos, y veía, hay que sacar vales y todo, le digo, achi, no, tú qué, tú vas llegando, de dónde lo sacas, no, 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 me está yendo muy bien aquí, mira, o sea, le digo, oye, pero si tú estabas en primera edición, ¿qué viniste a hacer acá a primera? Mira, me dice, oye, allá gano 20, acá vengo, me dan una casa, me dan carro, me dan vales, y aparte me dicen, vas a ganar 40, o vas a ganar 60, en el papel, pero de ahí vas a repartir 20, pero te van a quedar 40 libres, dice, no, mame, o sea, los 20 que ganaba ya, y aparte no voy a gastar en nada, porque prácticamente me dan todo, gasolina, me dan carro, me dan casa, me dan todo, o sea, es como si estuviera en mi casa. ¿Y de esos 20, para dónde se van? No, pues se van para los promotores, se van para el entrenador, y se van para el que hace los contratos, es la verdad, o sea, las cosas como son, y fíjate que a mí me tocó darme cuenta. ¿El promotor es que hace el negocio aquí? Sí, sí, o sea. Por eso no que quise ser profesional. Fíjate, en el momento molesta mucho, hoy me da risa y digo, bueno, a lo mejor me faltó ser más inteligente. Colmillo. Como él me decía, debes conseguirte un promotor, porque el promotor te... te consigue equipos, el promotor tiene amigos, es amigo del entrenador, de aquellos, tú no sabes, el fútbol da muchas vueltas, este entrenador ahorita, nadie lo quiere, pero al rato está muy arriba, está en un buen equipo. Correcaminos es la primera vez como en América. Serio bueno en el Cruz Azul, güey. Correcaminos es el América, es el que mejor paga, es el que te paga tres días. No, yo creo que es más como el Cruz Azul, ¿no? Porque nunca gana sube, cabrón. Es la combinación. Y hay promotores metidos, güey. En billetes es el América. Es como el Cruz Azul, güey. Es el Cruz Azul, güey. Es el Cruz Azul, güey. Es como el Cruz Azul, güey. En billetes es el América, güey. Oye, pero, va a tratar de ver, de los que te tocó, digo, no tienes que decir nombres, pero los que te tocó, ¿quién fue el que te dices? Ah, la verdad, a este güey sí le dieron un chingo de cosas. O sea, que ha sido el más establecido. Si le dieron nombres, ¿quién fue? Uno chupó. Uno chupó. Oye. Toma, güey. Oye, que a quién le daban sus chupetones, güey. Entonces le hacían masaje a unas mamaditas y le chingaba, güey. Qué pedo. Un saludo para el Mason que... Hablando de mamaditas. No, 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 no por eso, no por eso. Digo, al Mason llegaba, no. Llegaba masajito de cinco minutos y ya, andá. Pero, ah, le tocaba, no sé, Borrego y media hora con Borrego. Ah, me entienden. Oye, qué bueno está, le dije, Borrego, ¿no? Chile. No, bueno, no sé, ya no lo he visto. Entonces, este, entonces... Yo no sé si siga buena. Yo imagino que sigo. Yo mantengo todavía comunicación con él, la verdad. Fíjate, es un buen tipo. A mí me tocó, fíjate, de esas pichas, y me tocó llegar hasta a entrenar con ese güey, fíjate. No, es un cabrón que, la verdad, se le ha rajado, güey. Se le hace buen, buen, buen pelado, güey. Ya está, ya está, para ver si llega a tercera, y ya está ahí, agarrando ritmo, saliendo de una lesión, no sé, pero ahí está ahí con nosotros. Ah, buen pelado, ¿verdad? Y la vieja, pues bien buena, güey. Y la vieja bien buena. No, 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 no. De las drogas y de... ¿Tú crees que el estadio de Tampico es mejor para prevención que el de aquí, no? Es más grande, pero pues está ya, es un estadio ya algo... Está viejo, güey. La verdad que... Está muy bonito. Ahí está pinche toco. Pero sí está muy... Madre mía. Está, es lo que decimos. Pero yo te puedo decir que la afición de la Jaiba es una afición... Bien brava. Muy brava. Bien brava. Cabrón, me acuerdo mucho de la porra de la Terrorizer. Estábamos en segunda división, o sea, y ver a ese nivel que la porra y un clásico... Salud a Tampico. Se juntaban desde la plaza y apoyando a la gente y nosotros nos hospedamos en el hotel que está ahí en la plaza de Alvaro. Ah, de Alvaro. Sí, ahí por donde está la UAT. Sí. Y ahí estaba la gente apoyando y cantando y que al siguiente día ganaron. O sea, dices tú, ¡Tamare! Luego venía a ver aquí los Juegos del Corre de primera A y no venía nadie. Entonces, dices tú, te queda... Ya, desde, fíjate, hace cuantos años la gente ya está desilusionada, hasta la madre. Ya es que ya no creen en el equipo. Ya no creen. Y te digo, la gente no va a decir... ¿Y crees que sea el equipo o la directiva? Ya no creen la gente que trae el equipo. Es la directiva. Es la directiva. Esto es bien sencillo. No necesitas haber jugado tantos años. No necesitas saber mucho de fútbol. Es como uno... No necesitas saber de política para saber qué tal persona o todo es... Está revalcado. Está revalcado en la mierda. Entonces, esto es sencillo, güey. Exacto, exacto. Eso es algo que es muy fácil de notar. Entonces, aquí tú te das cuenta, la directiva está manejando malas cosas, está haciendo malos proyectos para... Pensando en quedar campeones. Porque, claro que está haciendo un proyecto cabrón para ellos. ¿Por qué? Porque cada vez están mejor ellos. Cada vez hay más dinero para ellos. Entonces, es la verdad. Oye, y lo peor, güey, es que no lo invierten aquí, güey, Victoria, güey, man. Se van a... Ya lo último. Cantor, se van a... un saludo, Julio. Julio, el caballero. O sea, el último termina viviendo en Cuba, ¿verdad? si el corre que se lo lleve a la chica. No, pero, tío, agarra ese dinero y como que ya lo invierten en otro lado. No lo invierten aquí en la capital o en... Eso de las fuerzas básicas, al Chile, sí estaría con una que fuera integral, güey. O sea, que le dan educación y todo el pedo. Oye, es que tienes la capacidad para hacerlo. Si les vale padre. Tienes la capacidad para hacerlo, güey. Desde preparatorias. Tienes casa de estudios. Desde preparatorias, güey. Tienes casa de estudios. Por ejemplo, prepa, la universidad, ¿tiene casas de hospedaje, güey, para universitarios que son deportistas, güey? Está la casa del fútbol americano, La universidad tiene toda la infraestructura para hacer la UAT. La UAT sí lo hace, güey. Pero a pinche escala, güey. La UAT lo hace con sus deportistas. Con sus deportistas. La UAT es de los mejores cuando vas a las universidades o algo. La UAT siempre apoya a sus deportistas. Claro. El problema está en que, como es un patronato acá, está dividido el corre primera A con la UAT. Si la UAT se quiere meter, cabrón, espérame. Aquí yo soy el que mando. Tú mandas hasta donde tengo entendido de las fuerzas inferiores que son segunda, tercera, cuarta, quinta. Ahí es donde la UAT manda. Cuando la UAT se quiere meter la primera A, no lo deja. Es un conflicto estúpido, la verdad, porque hay cuentas. No mames, lo haces, lo unes, güey, haces una chingunada, güey. Pero ahí recae también lo que dice Batata de que, oye, los de victoria los tratan como jugadores diferentes a los que llegan de fuera. Y todos los que están en la universidad, güey, la mayoría son de victoria. O sea, puede ser ese conflicto que hiciste con la universidad, ¿verdad? Puedes generar tus jugadores en victoria, se puede, güey, Alan Pulido, el Gullit Peña, pudieron haber jugado aquí, nuestra generación estuvo plagada de gente con mucha calidad. Y no había como saltar, no había trampolín, Dicho y hecho, güey, en tercera división que ganaron campeones, güey. Nuestra generación, güey. Son muchos, este, son muchos puntos, güey, porque también. Después los vamos a invitar a sus culeros. Nuestra generación y la de atrás y varios de adelante, había muchísimo fútbol, muchísima calidad. El pinche Memo Casanova, el M. Cuesta. es que no había Copa MX, ¿sí me entienden? ¿Cuánto tiene la Copa MX? Que la verdad, la Copa, quieras o no, para bien o para mal, el poquito tiempo que tienen los chavos, es una oportunidad más. Si el equipo está embalado y está para calificar a la liguilla y luego bajar a la liguilla, pero al mismo tiempo, está vivo en la Copa, tiene que agarrar gente, tiene que jugársela con chavos. Entonces ya también ahí es fogueo para los chavos y la pegas, juegas bien, la pegas. A lo mejor aquí, como suele suceder, no te van a valorar, pero pues te ve otro equipo y te vas. Digo, son muchas cosas que se conjuntaron que desafortunadamente no hubo, entre las que la peor, pues o sea, lo que va es que jamás siempre, jamás ha habido, la directiva jamás apoya a la gente local. La directiva, ¿qué es lo único que hace? Tráete tres o cuatro huercos de victoria a los que más la peguen con la gente, ¿para qué? Vamos a tapar el ojo al mancho nomás, que atraigan a la gente, a la de aquí. Y ya es todo lo que hacen, no se preocupan por foguearlos, no se preocupan, o sea, a mí me consta en otros lados, van y, oye cabrón, al entrenador, métemelo a jugar, ¿por qué? Quiero que lo foguees, mételo a jugar. Simplemente, ¿qué hace el corre? Se trae cabrón, es de rayado, se trae el tigre, los foguea, bastante un rato, exacto, y después ya los vemos jugando en tigres en primera, o sea, no, no, no me chingo, o sea, entonces, ¿qué quiere decir? Pendejo, no, y se trae unos que hasta vienen a engordar aquí, güey, pesan más que nosotros, chica, Oscar, no sé qué, no sé, la verdad, fíjate, yo lo vi, güey, piche, está más tripón que yo, el roble de este, está el, está el calibre de los grillos, güey, ¿lo has visto jugar? No lo he visto, ¿el jugador? ¿Jugar a ganar? Pero, como dicen, en el FIFA, no mejor que yo, no mejor que yo, no mejor que yo, es una parte de respeto para los demás, que llegan, que se cuidan en los tiempos de vacaciones, que evitaron las hard junior y las chingadas, exacto, llegar y que, o simplemente, a las pruebas, llegas a las pruebas tú, te cuidaste, entrenaste, pasas las pruebas, de repente, juegas bien, pero como no tiene el promotor y la chingada y te dicen, no, no me sirves, ¿por qué? Porque, pues, ¿a qué te traigo si no me vas a producir nada? En cambio, me traigo este cabrón, pesa 200 kilos, pero me va a dar 10 mil pesos por quincena de su sueldo, entonces, dices, puta madre, ¿qué está pasando? te digo, eso sí molesta, sí molesta, fíjate, yo lo único que hice hace poco fue recomendar a un amigo, que, que, ah, ya vendes jugadores, no, 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 se te corre, esto y lo otro, ah, pues, este y este, ok, no, pues, mira, coméntale que estoy sin equipo, que pertenece, él pertenece a Chivas, precisamente, entonces, fue lo único que hice, fue, pues, contactarlo con la persona, y al final, pues, tampoco lo quisieron, creo yo, a lo mejor que no tenía promotor, entonces, te digo, ah, pues, no lo vendiste bien, no, te digo, tú vente a un trap, y pregúntale a cualquier cor, ¿qué equipo te gustaría que te agarre el corre? ¿por qué? Porque tú vienes de fuera, y puta, te pagan, y tres días antes, entonces, pero eres de aquí, y nos van a aplicar el correo. Y les dan base sindical, y la chivó. Ya no te dan plaza ahí. Pero sí, en cambio, te digo, eres de aquí, y la verdad, fíjate, a mí me tocó que me dijeran, en mi última etapa, por el camino, a un compañero a mí, bueno, a Marco Vargas Azura, este, juntos nos hablaron, nos dijeron, ¿saben de qué? Pues sí se van a quedar en el equipo, pero el problema es que no hay dinero, no hay nada, no van a cobrar nada, no van a cobrar nada, pero se van a quedar dentro del equipo. Gracias, güey. No van a quedar dentro de la madre, no más, o sea, güey, no voy a lo que esperaba, yo le dije, déjame, le digo a mi niña, que no va a comer esta temporada, pero que no va a jugar en el correo, entonces, digo, es una pendejada eso, cuando, una temporada anterior, yo estaba jugando en segunda, ganando bien, o sea, ganando lo normal, y dices tú, o no puede ser que te vea el entrenador, que en ese tiempo era Joaquín de Lorna, y le haya gustado, y te acepta. Te digo, ¿cómo son las cosas que a veces te das cuenta que no, ni siquiera, está nomás viendo cómo chingar, ¿por qué? porque después se acerca un directivo de ahí, del equipo, me dice, ¿qué? ¿ya quedaron bien? No, sí, quedamos bien, este, ¿qué? Se arreglaron bien, y me río, yo le digo, no, pues bien, bien, no, pues lo único bueno es que vamos a jugar, yo, pero, pero, este, pues nos dijeron que no hay sueldo, ¿cómo que no va a haber sueldo? entran, se meten, le quitas, a los diez minutos, salen, vengan, aquí está su contrato, y va a haber algo, o sea, dices tú, no, pues entonces, ¿cómo está la onda? O sea, nos querían chingar, te digo. Claro, mira, les quitas mil pesos a cada pinche jugador, güey, y págase ahí una domina. Hombre, estás hablando de. Por lo menos, güey, o sea, son veinte jugadores, güey, le quitas mil pesos a cada otro, güey, ahí está su pinche contrato más, mil pesos, güey, estamos hablando de mil pesos, cabrón. Sí, o sea, falta dinero, no mames, güey, de diez varos, de diez varos, o quince, o veinte, porra. No, haces una plantilla completa, güey, de segunda, tercera, y la chingada, en ese tiempo, Joaquín se trajo quince jugadores, diecisiete jugadores de fuera, y nada más, éramos, pinche negociación de la victoria, se trajo infinidad de jugadores, mira, a mí me tocó jugar muy poco, en primera, la verdad, hay que ser sinceros, pero, no manches, yo me moría por jugar, te lo juro, o sea, me moría, es la mentalidad del jugador victorense, y la mentalidad del cabrón que viene de fuera, el de fuera, no puedo hablar por ellos, pero sí te puedo decir, que alguno ya en la peda, en un asado, pues a mí me va a animar, si no me meten, a mí me están pagando, y se acabó el pedo, y se acabando de aquí, me rezo a mi club, ponen un club de primera, y me vuelen a, me vuelen a contratar, y ya en el otro, pues ya, ya veo como, le tengo que meter, ahorita me voy a animar, si no me meto a este cabrón, lo que yo daría, por ser ese cabrón, por, porque, exacto, o sea, yo dejaría el dinero de un lado, por jugar, entonces, digo, por eso mismo, el club te veía, güey, te leía, y te pide, y te pide, gratis, gratis, a huevo, cabrón, se lo va a hacer, se lo va a haber dicho a alguien, era una peda, y llegó al directivo, güey, y el directivo, le dice, este pendejo, te pide, 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 como no hay máquina del tiempo, para regresar, pero bueno, mira, a final de cuentas, esperemos que esto le sirva a alguien, esta plática, le puede servir a alguien, un cuerpo que esté, seguro que el pinche Gullit, tuvo pláticas diferentes, tuvo momentos diferentes, o una mamada así, hubo momentos difíciles, lo que se cuenta, entre la rada que juega y todo, pero digo, pero a lo que voy es, si ya lo estás platicando, güey, esperemos, que le sirva a alguien, que sea, algo inteligente, a esos jugadores, hay que reconocerles, porque muchos dicen, el Gullit, ¿por qué no juega aquí, güey? Porque es chingón, sí, desde un momento, ¿por qué? Porque aquí no hay, una estructura, para que se pueda quedar, güey, exacto, te digo, para mí, la gente que se ha ido, Gullit, Alan, Armando, todos, o sea, que han estado fuera de aquí, a dar mis respetos, claro, que han hecho bien, y te digo, mucha gente, a veces, les envidia, por ejemplo, dicen, no, Alan, está cometiendo errores, a lo mejor y sí, pero ha tenido los tamaños, para él, para simplemente, decir, mi madre, esto del pacto de caballeros, ya es una chingón, o sea, ya estoy hasta la madre, yo voy, si yo no firme un contrato, pues yo me voy, y si yo soy bueno, y allá me quieren, es que en ese momento, no te quieren firmar, ha sido un jugador diferente, desafortunadamente, van a venir las consecuencias, en su momento, yo creo, cuando él quiera regresar, cuando se le cierren las puertas, ahí es donde, vas a decir, bueno, puta, la caí, o no, o algo, fui el único jugador que me aventé, y nadie se vino atrás de mí, que puede ser como, en la punta del aire, como Peño de Negris, como Peño de Negris, que ya no pudo regresar, y después yo jugué allá en Turquía, y le iba bien, güey, como que, no, en Turquía, en Chile, un equipo de Turquía, jugó el cabrón, güey, pero, y es que también depende de qué quieres, güey, en la vida, güey, la verdad, güey, si quieres jugar, aquí en el fútbol mexicano, pues dártela, güey, pero, la neta, güey, te juntas un pinche billete, o vas a una mamada, pero se fue a Grecia, güey, allá, espérame, güey, pero ahorita, ahorita, siendo realista, siendo realista, ahorita, la MLS, güey, la MLS, güey, vas al cajero, y no hay dinero, y me decía, la MLS, dije, el de hecho, lo vi en una foto, el pinche, esperando el cajero, güey, al rato, güey, es que también, la han bloqueado, en la selección mexicana, en la Chile, si no fuera por ese pedo, él hubiera estado, en la Copa América, mames de él, arriba del paleta izquierda, güey, no mames, claro, güey, es mejor que el paleta izquierda, güey, hubiera sido, un cono, es mejor que el paleta izquierda, cabrón, el problema, es que ya tiene, también un año, sin jugar, entonces, no, pero llegó a jugar, los últimos juegos, pero descendieron, es el pedo, pues que descendieron, no, pues pinche, estuvo buena lección, bueno, jugar en segunda edición, de Grecia, que es peor, jugar allá en Grecia, en segunda edición, o aquí en el Correcaminos, por el Atlántico, te puedo asegurar, que te pagas mejor, en Correcaminos, que allá, si tu nacionalidad, es argentino, pero bueno, para Alan, pero Alan Pulido, y es estrella de multimedia, pero que era, si no la alma ahí, se va con el pinche, con Chabana, o con Mayito, wey, a música, a mí, mi etapa en Correcaminos, la verdad, si fue, bueno, lo que es primera, segunda, tercera, pues es otro, otro, otro manejo, este, es más, es más para, para surtir de gente, a primera, A, ya en primera división A, aquí en Correcaminos, yo te podría decir que, a la gente que viene de fuera, viene, exageradamente, bien pagada, este, la gente de aquí, de Victoria, desafortunadamente, nos tratan, no sé, nos tratan, como basura, como perros, como, como nada, y es la realidad, es la verdad, este, me tocó a mí vivirlo, yo lo viví, este, en diferentes etapas, hay, hay como todo, o sea, hay gente, el bueno y el malo, exacto, hay gente buena, hay gente honesta, dentro del club, a mí me, me, me tocó, o sea, yo te podría dar nombres, este, o sea, para mí, gente buena, gente que de verdad, honesta, que trataba de, de, de ascender el equipo, armando Arce, me tocó, verlo, cómo sufría, cada partido que perdíamos, cómo se metían los destituidores, cómo sentía el equipo, incluso me acuerdo también, de, castellanos, del licenciado castellano, realmente que, fíjate, que el licenciado castellanos, en aquel tiempo, me acuerdo que, era, fue de las pocas personas que apoyaba a los jóvenes, este, me acuerdo de, Osornio, me acuerdo, de, un licenciado Osornio, que, que era mano derecha del licenciado, siempre apoyando a los jóvenes, de las pocas personas que apoyaron a, a los jóvenes, que querían ascender el equipo, que, que se preocupaban por ti, o sea, se preocupaban por la plantilla completa. Y esta de técnico, hace tiempo, menores, menores, pero la universidad, de la universidad, exactamente. Universidad, sí, sí, recuerdo eso. Te digo, no me seleccionaron, por cierto. Entonces, te digo, esa, esa es la gente que, de verdad, o sea, a mí me consta, porque estuve ahí, me consta que, que quisieron, quisieron hacer algo distinto, a lo que es Correcaminos, Correcaminos ya es, ya es, es como una droga, ya todo el mundo sabe que, pues siempre va, va, va a estar mal, a la hora, a la hora buena, te va a desilusionar, va a desilusionar a la gente, la va, este, la va, la va, haciendo una aclaración. Son un poco los extranjeros, que duran mucho tiempo. En otros, por ejemplo, de primera edición, llámese Guadalajara, de los que tengan conocimiento, Pachuca, te piden, hasta en Olanda, llegaste a estar, o sea, te exigen, no te piden, te exigen, que estés estudiando, ¿sí me entienden? Aquí en Victoria, la verdad, eso no, 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 ahí van a seguir, ahí va a seguir el equipo, desafortunadamente, en la mediocridad, y hasta que no exista alguien que, que venga a cambiarle la, la idea a Correcaminos, que no le interese tanto el dinero, que no le interese el dinero, exactamente, es eso nada más, que no le interese el dinero, que realmente, quiera el equipo, quiera los colores, y quiera ascender, cuando existe eso, y una persona también, capaz, tienes que contratar gente capaz, entonces a lo mejor, podrías hablar de que Correcaminos puede, podría, aspirar a ascender, mientras no, síguenos en Facebook, síguenos en YouTube, tamolipeco.com.mx, ¡Los brillos! ¡Los brillos!